bueno chicas un nuevo blog y como siempre esta cámara parece que dice que no tiene batería aquí nos vamos a lavar dos bolsotas de ropa y 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 Saliendo del hambre Hoy la nueva promoción Secado gratis Por eso estamos aquí Está lindo eso La bandera de Puerto Rico Nuevamente aquí Grabándoles el barrio Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, me estoy grabando yo misma Les Quería Gracias a todas por su apoyo Por las vistas Y por haberse suscribido A algunas personas Quiero mandarle saludos a mi amiga Yvette de Chile Que siempre me está dando consejos A la señora que vive conmigo Que siempre también me está dando consejos Como seguir con los vlogs Y también quiero agradecerle a mi madre Que también la ha compartido en un grupo Y a mi mejor amiga María Liguera Que está allá en Uruguay Espero que me apoyen Y que me compartan bien No olviden compartir Y suscribir Agradecer especialmente A las chicas de Love Asia Que estuve hablando con ellas En el grupo de Whatsapp Mañana es el día de la madre Ahí dice Happy Mother Day Así que todos los negocios Están a full vendiendo Y los vendedores ambulantes También flores, globos, osito Y todo para la madre Y hay un negocio en la esquina Que ha puesto un letrero Novedoso de Happy Mother Day Tanto tráfico Y hay gente que ya está comprando Arreglos florales Y todo para la madre Comenzó a llover de nuevo Ha pasado lloviendo Este clima está raro Ya debería haber sol Estamos en mayo Y miren cómo está 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicas! Ya llegamos aquí al otro negocio Digo, ¿venden cosas de segunda mano? De American Fly No sé si se ve de lejos Aquí nos vamos acercando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! dos personas de este mundo, voy a tener $99 dólares los colores que están haciendo hoy son éstas los naranjos y verdes